Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al canal otra vez, este es otro capítulo más del cubier ataca y en esta ocasión he cogido un pulgar porque me lo superaron en los comentarios y les gusta verme sufrir porque yo no sé jugar con este puto héroe no, sí sé jugarlo un poco, un poco nomás, no mucho voy a ir a la línea de voz porque le pidieron la línea de mid primero si no iría a mid pero ya no quiero discutir con nadie, él cogió mid primero y cogió el primer pick, yo cogí el segundo y bueno, y también he leído en otros comentarios de que jugara con diferentes héroes el primero que fue fue el pulgar, de ahí sigue Visage, Magnus, Sven y Tayhunter como último en la mañana creo que leí uno que decía Tayhunter oh, me dejaron buna, por primera vez cojo una buna de 100 de oro se los juro que es la primera vez que cojo una buna de 100 de oro después de meses que no cojo una buna hola, 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 van a salir en YouTube chicos, van a salir en YouTube a ver, apúrate, trae los creeps, trae los deliciosos y suculentos creeps no tengo mi banco, ya está, llegaste papu no, maldita sea oh, maldita sea, me faltó botita haha your bottom tower is under siege bien, carajo, doble HEA jajajaja puto de mierda No pienso soportar, jodente Hombre, si estamos haciendo un buen trabajo, weón Yo estoy de flame y no me quejo, weón Bien, mío Puta de mierda, eso te lo merece Eso te lo merece por tratar de comerte el puto putget Ah, que te eche el putgetcito Ah, no hace nada el putgetcito, está feliz con su vida Ahí está, puta de mierda, te lo mereces No te voy a ir de manado, hecha de fuerza Prefiero hecha de fuerza porque el ulti hace daño con la fuerza No, weón, no, te mata Lárgate, lárgate Lárgate Uff, lo salvé a la fuerza, de verdad Oh, maldita sea Maldita sea Patito seas Mátalo, mátalo, dale velo Bien, carajo Ya está No tengo manado Necesito más manado, weón La forma de huaculeado Amari No te mueras, puta, no te mueras Ya, basta de morir, cabrón de mierda Putget hace lo que puede Putget está matando Putget matar Putget hace lo que puede Usted debe ser idiota No, elita sea Lárgate, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, 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 vete Vete, vete, vete Ah, mierda, ya fuiste Te mataron Uh, nos atraparon bien feo, de verdad No pensé que estaban los cuatro, los cinco, de verdad Pensé que estaban tres, no más Malita sea Gatito sea Ay, el Tinker, puta mierda Gine Sentry, el Tinker Una de oro para mí Vete, 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 vete Bien, puta mierda, te lo mereces A ese vato quería matarte Dame visión, papu, dame visión Toma Te lo mereces, por puto Carguémonos de aquí Puta de mierda ¿Dónde tiras y bonita de mierda? ¿Dónde tiras y bonita? Ah, bonito Esta sea, maldita sea Uy, a mí no me denegué Todo por salvar al logre de mierda No estoy muriendo Me estoy denegando a ese vato Pero esto es puta mierda No sé qué hacen Mire, ya he sacado drag He sacado de vuel de daño He estado comprando war Ya he estado haciendo por Ya he estado haciendo Haciendo offlane Y no pudiendo farmear mucho Pero digamos Mátenlo, bien Hasta que al fin, puto Ven, ven, yo juego bien Ellos no están jugando bien Me tomo mis dos tazas de chocolate Estoy perfectamente de ánimo Bueno Consecuencias de 2K Estas cosas pueden pasar en 2K, chicos Como siempre lo digo Estas cosas pueden pasar en 2K Oh, tu fallado La vida, me están viendo, me están viendo Bien, me denegué Puto Me deniego, me deniego en tu cara Mátalo, mátalo Oye Pero qué chicha le pasa Ya está, a la mierda Pero qué carajo le pasa Por qué mierda, ¿por qué mierda huyó? Me largo Adiós, papos Uf, falta poco Ahí está, puta mierda ¡Vienes a morir! ¡Oh! ¡Ayúdenme! 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 Aquí estoy, mira, aquí estoy Aquí un puerquito Quiero mi oro ¡Quiero mi oro! Quiero mi oro, puto de mierda Es el 35% de vivir Más 150 de oro Prefiero el 35% Pudgar es muy útil en batalla ¡Ayúdenme! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Me voy Me voy Ah, me mataron Ah, por 6, le di 500 de oro ¿Tengo vipack? No tengo Pero me dio en 35 segundos menos Me dio en 34 segundos Acabes con miedo, Dios mío Ah, Dios, para eso sales Oh, por Dios Mierda, tenían wards Ah, te cagaron Me largó Puta de mierda Pierdo por la culpa de otros Ah, mierda Lárgate, te van a matar, pendejo No, aquí está Mío, puto Oh, por Dios, oh, por Dios Se tiran al hombre Mátalo, mátalo Qué asco Mierda, me cago Maten al puto mono No, ahí está, ahí está Tanta Ay, cabis Ah, ah, tamari Ah, tamari Ah, me mataron Se mataron Bueno, yo he jugado bien Pero ellos no sacaron Los ítems necesarios Para terminar la partida En serio Se enfocaron mucho En ítems de daños Y nada más La verdad es que Me siento un poco Abogido ahora Por lo mismo De que he perdido Por culpa de Capes que no sacaron BKB Yo estoy jugando bien He estado supporteando Y he estado Yendo en línea En línea Con smooth Sentries y wards Pero bueno Saben que estas cosas Pueden pasar en 2K Mañana nos vemos con más Mucho más Cualquier sugerencia O camión que tengan Para el video Pueden dejarlo en los comentarios Ahora sí Nos vemos mañana con más Adiós Dota Adiós Dota